Multimillor Record Hey, Andrew, yeah, yeah Fanática del dembow Como de la música clásica En el PR es una lunática No tenemos espos para hacerlo Y me está sugiriendo Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto, que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese el antefauto Y quiero en el auto En el auto Todo discreto, que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese el antefauto Y me la vivo como si ya no hubiera un mañana Lo sé, en serio lo sé Mi número telefónico por si acaso me llama Si quieres en el carro y después pa' la cama Nos vamos en el auto y los palos to' son auto Ella no me pauta y yo tampoco la pauta Y como otro lo sé Hacemos pose las que conocen La nota que tenía era de Rosé Y amor se los ha y yo nunca la cele Y sé que no creen los amores pero la envicie Y amor se los ha y es que yo nunca la cele Pero en mi carro me pidió otra vez Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto, que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese el antefauto Y quiero en el auto En el auto Todo discreto, que ya ninguna pauta Quiero un repeat aunque andemos exhaustos Viviendo como si esto fuese el antefauto Una fanática es Bon Jovi 24 como Kobe Hacemos un macho como Starfire y Robin Mi número telefónico para el móvil Cuando me necesite El ex de ella conmigo no compite Ella y yo andamos en una clase elite Me dieron un ticket En la apartada trae el calor nos derrite Cuando me necesite El ex de ella conmigo no compite Ella y yo andamos en una clase elite Me dieron un ticket En la apartada trae el calor nos derrite Y es fanática del dembow Como de la música clásica En el perro es una lunática No tenemos espos para hacerlo Y me está sugiriendo Que quiero hacerlo en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un ripito aunque andemos exhausto Viviendo como si esto fue ese grande fausto Y quiere en el auto En el auto Todo discreto que ya ninguna pauta Quiero un ripito aunque andemos exhausto Viviendo como si esto fuese el antefausto El Criandru Indica silva Hay del químico Los legendarios La compañía del dinero Multimillo record Multimillo record La compañía del dinero No soy un ripito aunque andemos За Gracias por ver el video.